Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente, vamos a continuar en nuestro video y como he hecho lo anterior, vamos a ver esta parte del piso yo ya había hecho hasta aquí un piso, vamos a ponernos en la capa piso y voy a dibujar aquí primero, bueno, primero vamos a dibujar un rectángulo de este punto a este punto y luego entramos a este grupo y vamos a extruirlo de este punto a este punto este lo voy a extruir hasta acá de este punto aquí y habíamos dicho que lo vamos a hacer de madera bueno, los pisos pueden ser de 2 centímetros, 2.5, de 1.5 dependiendo del piso que colocamos, si colocamos tablas, aquí deberá ser de 2.5 esto quiere decir que mi altura será de 0.075 para que sean tablas de 2.5 si fueran tablas voy a crear un grupo aquí y por lo tanto por la parte de alrededor vamos a crear un armazón del piso por lo tanto vamos a crear también acá una capa que diga estructura piso nos cambiamos a esa capa acá y comenzamos a hacer el armazón van a ser vigas aquí vamos a hacer una viga en este punto y bueno, que mida 0.15 y aquí, bueno, la vamos a colocar de 0.8, está bien de 15 por 8 esa sería una viga yo quiero poner esta viga como digo que va a ser de 8 vamos a ponerla, los 8 así y 8 acá ahí está entonces vamos a colocar la viga principal bueno, voy a extenderla un poquito aquí y luego vamos a crear un grupo de esto y crear un grupo de los dos ahora sí, voy a extenderlo entrando a este grupo como ya son grupos dentro del grupo debemos volver a entrar al siguiente grupo y lo extiendo hasta aquí de este nomás haremos una copia de este punto clic de aquí control y desplazo acá ahora sí de este haré una copia clic de aquí y lo desplazo hasta aquí ahí tenemos la parte del armazón exterior pintemos esto de color madera que lo podemos poner de madera con nudos ahí está y podemos pasar este podemos ponerlo cada puede ser cada 60 centímetros 0.6 vamos a ver cuánto nos dan aquí creo que podríamos colocarle unos 30 x vamos a ver con listo borramos los restantes y aquí vamos a colocar unos más pequeñitos en este sentido cada 40 centímetros voy a dibujarlo aquí y va a ser de 0.06 0.06 ahí está pero este si no queremos que sea de 15 no necesita ser de 15 hasta ahí serían 15 necesitamos que sea simplemente de 6 por 8 puede ser entonces debemos bajarlo bueno hasta de 15 7 ahí se dan de 6 por 8 creo un grupo lo desplazo de este punto y dije que va a ser de 0.4 y hago ahí 0.4 una copia vuelvo a hacer otra copia con control no olviden eso y verifico ahí estaría bien verifico cuánto me queda de distancia de este punto a este punto hay 18 18 y 40 58 tendrán tendrán de 29 cada uno 18 debe correr 11 hacia acá un control solamente correr 0.11 listo ahorita simplemente hago una copia 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 7 18 19 veces copiar control clic clic y 19 x ahí queda el almazón en estos últimos simplemente lo seleccionamos vamos a escala buscamos el centro aquí y lo corremos hasta aquí arriba vamos a buscar bueno por el momento voy a buscar piso de madera oscura para aplicarle ahí un piso de parque puede ser S o cambiamos por otra textura para cambiar la textura vamos a ir a edición y vamos aquí donde dice usar imagen de textura y buscamos yo he compartido estas texturas en unos videos previos y acá podemos usar unas que dicen WUF WUF BOARD aquí las vemos bueno estas no son WUF BOARD 5 aquí vemos unas voy a usar voy a usar por el momento esta voy a darle a abrir y bueno ellas se ven así son perfectas para hacer este trabajo bueno aquí voy a colocar una estructura bueno que se coloque como si fuera un dado de concreto que va desde este punto y podemos colocarlo de 25 centímetros 25 hacia abajo colocamos 0.4 y bueno vamos a ver no está yendo hacia abajo está en el eje azul 0.4 y vamos a colocar 0.25 pueden colocar un dado más pequeño si quieren 0.3 creo que podemos colocar acá y ahí lo vemos le voy a dar triple clic crear grupo y vamos acá a materiales y vamos a colocarlo con concreto trasfaltado revestimiento concreto pulido nuevo aquí lo dejo creo que podemos colocarle uno vamos a colocar uno acá en el centro si está muy alejado aquí es el centro son 5.85 y otro al final no están muy alejados aquí vamos a colocar uno en el centro aquí en este punto es 5.55 y de este punto otros 5.55 así que voy a seleccionarlo desde el centro lo desplazo bueno lo desplazo control y lo voy a ubicar aquí hago lo mismo clic control y lo desplazo y lo ubico ahí ahí quedarían los dados voy a seleccionarlos bueno vamos a ponerlo en grupo con chip sostenido y clic y luego clic derecho crear grupo los ubico al otro lado clic aquí y luego lo pongo hacia el lado contrario aquí voy a crear un grupo de esto y luego y luego bueno acá voy a hacer lo mismo aquí creo que esto lo deje de dos metros y vemos aquí si tenemos dos metros si son dos metros voy a colocarlo desde vamos a reducir este punto hasta aquí clic ahí y luego vamos a hacer una copia de los dos bueno de todo como ver clic de aquí control se hace la copia lo desplazamos hasta este punto aquí solamente vamos a usar bueno aquí voy a usar tres tres dados entramos al grupo borramos estos dos luego entramos a otro grupo borramos estos dos aquí voy a desplazar entrando a este grupo usando estirar y vamos a colocarlo aquí en este caso en este caso vamos a a entrar a este grupo y voy a eliminar todo esto hacia aquí bueno ahí suprimir suprimo esto suprimo esto 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 y bueno este también este lo voy a desplazar de este punto clic hasta ahí y vamos a seleccionar estos dos y voy a hacer una escala desde el centro para ponerlo aquí de aquí vamos a ver bueno aquí voy a hacer un poquito más grande estos y verifico si la distancia puede ser viable son más o menos 60 podrían ser 72 si bueno 72 y los tengo de aproximadamente 52 dejemos por ahí por el momento ahí y luego aquí voy a entrar a este grupo voy a desplazar de aquí a aquí y este al centro ahí como ya está arreglado suprimo el otro hago una copia de este punto clic de aquí control y luego lo pego ahí y ahí quedan los dos pisos exteriores terminados por el momento vamos a dejar ahí y en el siguiente video continuaremos con la parte interior y vamos a ver si colocamos una decoración pintamos el exterior y pintamos el piso interior y la parte de los baños nos vemos en la próxima oportunidad chao 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 chao